Primer error que no debemos cometer, si tenemos tija telescópica, esto es una tija telescópica, aquí os voy a dejar un vídeo de los beneficios de una tija telescópica, pero bueno, primer error, que últimamente casi todas las bicicletas vienen ya con tija telescópica, incluso las de rally, porque como veréis en el vídeo, es bastante útil. El primer error es que cuando vamos a empujar la bici o coger la bici y tenemos la tija telescópica abajo, solemos tirar del sillín cuando ella está abajo, esto podría causar un problema en el sistema interno en que se comunicarán las cámaras, si tenemos que tirar de la bicicleta del sillín, que la tija esté arriba, nunca abajo, porque entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas y luego pensamos que las tijas, bueno, que duran poco, tal, a día de hoy las tijas telescópicas tienen un rendimiento súper bueno y es un tema que ya os haré un vídeo específico de saber cómo hay que mantenerlas y cómo tratarlas para que duren mucho más. Segundo error que no debemos de cometer, todos los puntos de giro de la bicicleta, estos, llevan rodamientos internos, ¿sí? Esto significa que desde fuera no se puede llegar a ellos, para hacer mantenimiento de estos rodamientos tendríamos que sacarlos, abrirlos, engrasarlos y volverlos a poner, pues todos estos puntos de giro que llevan unos rodamientos internos es súper importante que no le pongáis aceite desde el exterior, porque si yo pongo aceite, ahora pues en verano porque hay polvo, porque está seco y ahora porque hay barro, porque está mojado,